Porque tenemos a nuestra Mitzi, que está en algún lugar de Patronato para darnos consejos, ofertas y novedades y descuentos ahí en la calle de las ofertas. ¿Dónde estás, Mitzi? Hola, tibia, ¿cómo están? Buenos días, mujeres primero. Estupenda. Hazte un frío primero, les cuento. Sí. 5 grados la temperatura de afuera, ya está saliendo el solcito, así que va a pasar un poquito el frío, pero hay que ponerse al sol para que baje o sube en realidad la temperatura. Oye, les cuento, estoy aquí en Patronato 296, porque para esta temporada pasar frío no es necesario, hay que abrigarse y podemos hacerlo con moda, podemos hacerlo con tendencia, con ropa linda y barata. Así que vamos a empezar por mostrarles un desfile increíble, vamos a comenzar entonces con la primera de las chicas, Alessandra. Miren qué linda la Alessandra, preciosa, esta chica de 18 años que está luciendo un gamulán negro, ideal. Miren, si lo podemos abrir un poquito, Alessandra, está forrado de piel, así que no es necesario que ponerse tanta ropa encima o en realidad debajo. Tiene un jersey, mira ese jersey que es de un albora, con intrudaciones de tachas. Mira. Mitzi, sabemos que los precios están súper, súper bajos, pero este que nos está mostrando, ¿cuánto cuesta? Mira, el jersey vale 12.990 y el gamulán 18.990, pero para todas las amigas de Mujeres Primero, un tremendo descuento. ¿Cuánto? Solo por hoy, chiquillas, aquí en Patronato 2.9.6, 15% de descuento. ¡Bravísimo! Para todas las amigas que vengan a la tienda durante el día de hoy hasta las 19.30 horas. ¡Qué espectáculo! Ya obviamente mencionando que dieron el descuento en Mujeres Primero. Oye, así sube la temperatura de cualquiera, ¿ah? Con 15% de frío. Oye, no, no está de moda pasar frío, estamos muy curiosos. No, el suéter este está precioso, porque no es necesario ponerse tanta ropa debajo. Es calientito. ¡Ah, es súper importante! No pica nada. ¡Ah, qué buen dato ese, ah! Tienen las lalas súper lindas, así que vamos a ver otro modelo que nos tiene en esta oportunidad, Dayane. Perfecto, veamos qué nos muestra Dayane y nos cuenta los colores y las tablas. Dayane está con un gamulán también, una especie de trench que está bien de moda, en color café, lo pueden encontrar en otros tonos también. Muy bien. Este vale $17,990. Ya. Súper a la moda, con unos cortes preciosos, además trae un cinturón que permite ajustar la figura, mostrar la cintura, las curvas. Muy bien. Súper práctico. Descubrimos qué. Aquí abajo está con un suéter precioso también. Miren las incrustaciones en lana dorada, en un tono súper remoso, súper otoñal. Lindo, Missy. Y esta combinación le hiciste tú, porque tienes buen gusto, amiga. Productora. Cierto, aquí la Fran también nos ayudó bastante, nuestra productora, eligiendo la ropa que está súper barata aquí en Patronato, chiquilla. Missy, beso a la Fran y al patito. Oye, ¿existe alguna oferta especial, extra, además de mencionar que nosotros estamos invitándolos a ustedes? Más adelante les voy a contar. ¿Les digo si seguimos con el desfile, chiquilla? Buen gusto. Porque les tengo una tremenda sorpresa al final. A ver. Hola, contamos el tiro. ¿Qué dicen ustedes? No, hola. Contémosle el tiro, miren. Acérquemos los patitos para acá. Miren, este hermoso tren, full moda, chiquilla. Y este se lo va a poder llevar una de nuestras amigas, la primera que escriba a nuestro correo de mujeres primero, indicando su nombre, su teléfono, su comuna, súper importante, que tenga todos los datos. Y este tren negro se lo lleva gratis para su casa. Gratis, ya. Te pasaste, Mitzi, te pasaste. Primero, primero, arroba la red. Así que, chiquilla, la invitación está hecha. Eso, Mitzi. Venga a la patronato, hay robas súper lindas, súper baratas y no es necesario gastar tanto para estar abrigadita y bonita. Entonces, Mitzi, patronato 296, ¿ves escucha? 9-6. Ya, 296, el regalo para la gente, tienda Utopía, tiene que ir a mujeresprimeroarrobalared.cl con nombre y root para ganarse esa fabulosa trench, que regala Utopía y también Mitzi. ¿No, Mitzi? Así es, pochiquilla. Y recuerden, 15% de descuento solo por hoy mencionando que son amigas de Mujeres Primero. Gracias, Mitzi, te pasaste un besito.